Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 12 de mayo del 2021. Son las 5 con 8 minutos de la madrugada y el UCCAM lo volvió a hacer. Sí, como siempre, el UCCAM ha tenido una serie de errores, errores graves, pequeños, de todos los tamaños. Y al final, pues mira, sigue ganando lo que sigue ganando y nosotros seguimos mendigando para que nos den una vacante o algo, ¿no? Algo que sea su voluntad. Pero el día de ayer a muchos de ustedes se les habilitó la liga para este cuestionario de habilidades socioemocionales y se quedaron con cara de ¿what? ¿qué está pasando? Bueno, aquí te explico. Antes de arrancar, déjame saludar a la gente que sigue apoyando el crecimiento de este hermoso canal, ¿verdad? Si seguimos así, vamos a llegar al millón de suscriptores. Muchísimas gracias a Luis Montes, a Marichelli Oguo, a Rocío Hernández, a Rosa López, a Hadasha Balcazar y Eduardo López G. Bueno, muchísimas gracias en verdad por generar un donativo adicional. Muchísimas gracias por todo su apoyo y pues gracias también a los que le dan like aquí al video. Si tú le das like y lo compartes en redes sociales, gracias a ti, ¿ok? Si estás suscrito, también gracias. Si quieres ser colaborador, aquí abajita hay un botón que dice unirme. Dale click y está la información. Bien, entonces vamos a arrancar. Miren, el día de ayer, lo vuelvo a repetir, el UCCAM a varios de ustedes les habilitó este cuestionario y se quedaron sorprendidos. Tú entrabas a la página del UCCAM, ¿ok? Ahorita no puede entrar porque son las 5 de la mañana y recuerda que la página inicia actividades hasta las 9 de la noche. Entonces, perdón, hasta las 9 de la mañana y obviamente pues uno ya está activo desde antes. Y te aparecía esta liga que dice consulta de fecha, horario y modalidad de aplicación de los instrumentos de valoración y acreditación del curso de habilidades socioemocionales de la nueva escuela mexicana. Lo gracioso es que está mal, o sea, desde ahí está mal, es un error grave del UCCAM porque dice curso y primer detalle no es un curso, es un cuestionario, ¿ok? Así que, por eso te digo, el UCCAM viene cometiendo errores uno tras otro. Primero, primer aspecto, es un cuestionario. Segundo aspecto, no se le habilitó a todos, o sea, tú no te preocupes porque tú me vas a decir, oiga, profe, yo soy del proceso de admisión y no se me habilitó. Ah, otro detalle, solamente es para el proceso de admisión, ¿ok? Este, se supone que se le tenía que habilitar a los de la promoción vertical, ¿va? Pero, como el UCCAM no define, o como su página, que quede claro que lo he mencionado muchísimas veces, la página del UCCAM no sabe quiénes van para vertical, quiénes van para horizontal, quiénes van para admisión. No lo sabe, ni siquiera sabe si tú eres para básica o media superior. Y no lo sabe, tanto es así que por eso de pronto te aparecen ligas que a ti no te corresponden. Te ha aparecido, y supongo que lo ha hecho, el proceso de promoción vertical. Te apareció la liga, que después desapareció porque, pues, terminó el proceso. La de la promoción horizontal. Y a ti te aparece, y tú eres de admisión, y dices, ¿por qué me aparece esto? No te preocupes, a todos nos aparece igual. O sea, Venus no distingue si tú vas para admisión, si vas para vertical, si vas para horizontal, si vas para medio superior. No lo distingue. No sé por qué no invirtieron en esta plataforma, y lo dejaron así de manera general. Por lo tanto, a ti te van a aparecer todos. Se supone que esta liga era solamente para la promoción vertical. Si tú pudiste entrar y generaste la fecha, hora y modalidad de tu aplicación, digo, está bien. No va a afectarte nada. De hecho, algunos, y me lo comentaron en redes sociales, lo vieron en la mañana. O sea, vieron que les apareció la liga, pero a ratito desapareció. Y dijeron, es que me la quitaron. No te la quitaron. Lo que pasa es que Lucy Camp se equivocó y tiene que hacer modificaciones de esta ventanita. ¿Ok? Si todavía tienes la tuya, también déjala. No pasa absolutamente nada. Solamente te recuerdo algo. A ver, esto es a nivel nacional y de manera oficial, que tus exámenes va a ser el 12 de junio. Esto ya lo comentamos y te dije el por qué. También te dije el horario. El horario lo saqué de la guía de estudio porque varios en redes sociales me preguntaron. ¿Y de dónde sacas el horario? Pues revisa. Perdón, revisa tu convocatoria. Ahí viene. Pero bueno, entonces tú no te preocupes por este cuestionario. Si a ti ya te aparece, ya te apareció, tú le puedes dar clic, lo puedes resolver. Es un cuestionario muy sencillo y de hecho tu convocatoria lo decía que iba a aparecer. Por eso no te espantes. Si no te ha aparecido. Ok, espera unos días para que te aparezca. Y si apareció y te lo quitaron. Ok, el Lucy Camp tiene que darte las fechas precisas. Se supone que este cuestionario tiene que aparecer mínimo una semana antes de tu valoración. Falta más de un mes para que tú hagas el examen. Entonces tú no te preocupes ahorita por este detalle. De todas maneras, mantente al tanto de este canal porque aquí te voy a estar comentando si hay alguna modificación, algún cambio. Y es por eso yo que en cada video te digo la fecha. O sea, hoy es 12 de mayo. ¿Por qué te digo la fecha y por qué te digo la hora? Ah, es que eres un payaso que quiere decirnos que graba de madrugada. No, te digo la fecha y hora para que tú lleves un registro de qué video se subió. Y si por alguna razón tú ves un video posterior a esta fecha con cambios distintos, es porque Lucy Camp nos la volvió a cambiar la jugada. Ok, pero al día de hoy, 12 de mayo, esta es la información oficial que ha corrido por parte de Lucy Camp. Que no te preocupes, que no te preocupes, que te van a habilitar en la consulta del horario, que como lo dice la convocatoria, este cuestionario no te afecta en nada. Revisa tu convocatoria en el apartado noveno. Vete a tu convocatoria para que no me creas a mí, le creas a los documentos y lee lo que dice. Ok, que por eso se habilitó, yo supongo, porque ya vamos a llegar a 17 de mayo. El aspirante debe consultar a partir del 17 de mayo del 2021 a través de la plataforma electrónica de la unidad del sistema, el día, horario y la modalidad de aplicación. En esta etapa, se desplegará el cuestionario de habilidades socioemocionales, el cual deberá responder previamente a fin de que se genere la consulta. Este cuestionario de habilidades socioemocionales, los que somos de promoción horizontal, ya lo respondimos. Ok, ¿para qué sirve este cuestionario? ¿Qué puntaje va a tener? Ninguno. Este cuestionario no te lo van a evaluar. Sirve para recopilar información y que LUCICAM con eso proponga algunos cursos o algunas estrategias de mejora continua. Ojalá lo hagan. Así que tú no te preocupes. Tú contestas este cuestionario con toda la libertad. Una vez que tú termines de contestar el cuestionario, que te muestro imágenes que me enviaron. Mira, aquí está una imagen de que ya entró. Cuestionario de habilidades socioemocionales. Hay que darle clic en aceptar. Una vez que entras al cuestionario, pues te aparecen preguntas muy sencillas. Mira, autoconciencia. O sea, es una autoevaluación. Así que tú no te preocupes. Cuando termines, te debe de regresar a la ventanilla de Venus, a la principal. O sea, tienes que regresar a esta ventanilla principal y volver a entrar. Se supone que se habilita una liga para que tú ya puedas checar el horario, la modalidad de aplicación y la sede, que es una hojita que te arroja. ¿Ok? Así que de eso se trata. No te preocupes. Tú puedes tardarte el tiempo que quieras. Solamente que recuerda que la página de Ucicam llega un momento en el que te saca de la página. Así que trata de nada más leer bien las preguntas y contestar sin ningún problema. ¿Ok? Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Varios me pidieron que hablara de este tema. Ahí está la información. ¿Ven por qué es bueno estar suscrito a este hermoso canal? Porque aquí te enteras de todo. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho. Denle like. Compártanlo en sus redes sociales. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.